En las 8 y 37 recibimos en los estudios RPP al congresista Daniel Salaverri, hasta hace cinco semanas presidente del Congreso, desde hace pocos días suspendido de esta misma institución. El señor Salaverri conoce el contexto político peruano desde dentro porque ha participado lo que es la fuerza política mayoritaria en el Congreso y ahora es víctima de ella. Sin entrar en los detalles particulares de su caso particular, cuéntenos por favor, según su experiencia, qué es lo que nos ha llevado a la situación de entrampamiento político que estamos viviendo. Y le hago esa pregunta en general para luego conocer cuál es su punto de vista sobre la manera más razonable de salir de ella. No sé si usted sea la persona mejor indicada porque no ha podido salvar el escollo en su propio caso, pero quizá tenga una reflexión política sobre el país con matices que nos sean útiles escuchar a todos. Señor Salaverri, buenos días. Buenos días, don Fernando. Bienvenido. Ricardo, muchísimas gracias. Es lamentable la situación a la que hemos llegado. Por parte, creo yo, de responsabilidad de ambos poderes del Estado. De un poder como el Congreso, cuya intransigencia por parte de una bancada mayoritaria no ha permitido tener un diálogo constructivo, de respeto mutuo con, en su momento, quien ejercía el poder, que era Pedro Pablo Kuczynski y ahora con Martín Vizcarra. Y como lo he dicho ya, se fue convirtiendo no en una oposición democrática, constructiva, como creo que tienen que ser las oposiciones, sino una oposición destructiva, este, que no solamente ha generado inestabilidad, un ruido político, sino que ha llevado al país a una crisis como la que estamos hoy en día. El 80%, bueno, ahora ya salió una encuesta, es un poco menos de los peruanos. Se ha caído a 14 puntos. Quieren que se vayan todos. Pero es parte de la frustración. Pero por otro lado también, de un gobierno y de un presidente que no escucha, que gobierna solo y que intenta resolver los problemas del país sin convocar a personas o a fuerzas políticas que tienen que participar en este proceso. Yo creo que la responsabilidad es de ambos y el pueblo además así lo entiende también por eso que está pidiendo adelante a elecciones, no solamente para el tema del Congreso, sino también para renovar el poder ejecutivo. En algún momento se planteó, en las últimas semanas, en los últimos días congresista, la posibilidad de que usted más bien pase a formar parte de este gobierno. Especulaciones que han sido desmentidas desde Palacio, pero lo señalaba usted próximo más bien a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Se reunió con el presidente Martín Vizcarra? ¿Qué conversaron? Yo he conversado con el presidente Vizcarra, pero en ningún momento hemos tocado ese tema. Él no me lo ha planteado, ni nadie cercano a él. Han sido solamente rumores. ¿Pero qué revisaron entonces en esa reunión? No, bueno, conversamos sobre la coyuntura política y sobre diversos temas en los cuales él me pidió opinión y yo se las di y fue muy claro respecto a la visión que tengo del país y cómo creo que se están manejando las cosas en algunas cosas bien y en otras que se pueden corregir. Pero en ningún momento hablamos de posibilidad de integrar el gabinete, ni mucho menos. Descartar esa posibilidad congresista entonces de un acercamiento con este gobierno en las actuales circunstancias, ¿qué va a hacer en el tiempo que va a tener libre? Lo han suspendido del Parlamento Nacional. ¿Está construyendo un proyecto político propio? Bueno, como le he dicho, han consumado una venganza. Desde el momento que Fuerza Popular me puso la denuncia en la Comisión de Ética, yo tenía claro que ellos iban a proceder hasta el final con la sanción máxima porque nunca me han perdonado que yo maneje el Congreso de manera autónoma, independiente, pensando en qué es lo mejor para el país, qué es lo que se requería en ese momento para mejorar en algo la imagen de una institución tan golpeada como la del Congreso. Ya no voy a entrar en detalles, pero bueno, estos cuatro meses estamos abocados, estamos empezando ya estos días ya suspendidos sin la responsabilidad de acudir al Congreso. Sí, lo vemos más relajado, con casaca. Sí, bueno, yo normalmente me he visto así, siempre me han visto con ternos porque tenía que cumplir las labores y funciones propias de un cogresista, pero estamos recorriendo el país y estamos construyendo un proyecto político, integrando, involucrando a muchísimas organizaciones sociales, gremiales, movimientos regionales también. ¿Algún partido político consolidado ya o no quiere acercarse a ninguno? Estamos en conversaciones con algunos partidos porque, digamos, tenemos claro que esto tiene que ser una coalición que nos permita presentarle al país una propuesta seria para atender cada uno de los problemas que están latentes, ¿no? ¿Pero se puede construir una propuesta cuando falta en el escenario que plantea el presidente Martín Vizcarra tampoco para las elecciones? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Usted nos ha hablado, señor Saraverri, de una visión de país, es decir, de un esfuerzo por aclarar qué nos hace falta más allá de las coyunturas y de los debates destructivos, nos ha dicho. ¿Cómo definiría esa visión del país? Repito mi pregunta inicial. ¿Qué cosa hemos hecho mal? ¿De qué carece nuestra clase política para hallarse tan por debajo de las expectativas de nuestra sociedad? Nos hemos alejado del pueblo, nos hemos desconectado de esa línea tierra que tienen que tener todos los políticos y por eso que está tan desprestigiada la clase política. Se han olvidado de gobernar, don Fernando, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Dígame usted qué problemas se han resuelto en estos años del Perú. ¿Cómo están, y acabamos de conversar hace un momento, los proyectos mineros? ¿Cómo están los conflictos sociales sin resolver? ¿No se han impulsado reformas respecto a la que plantea, por ejemplo, Hernando de Soto, de la propiedad del suelo y del subsuelo, para encontrarle una solución definitiva a este problema y poder atraer esas inversiones y generar los recursos que requiere el Perú para luego que sean destinados a los temas que requieren para cerrar brechas de infraestructura, por ejemplo, en distintos sectores, en el sector de salud. ¿Cómo promovemos la formalización? Hace un momento escuchaba al Ministro de Economía hablar de los indicadores de crecimiento, que este año vamos a crecer 3 puntos y pico, para el próximo año 4%. Necesitamos recaudar más, ojo, recaudar más, pero teniendo la misma base tributaria. Apretando a los mismos diciembre. Apretando a los mismos diciembre. ¿Cuándo vamos a iniciar un procedimiento y un programa de formalización, pero en serio, efectivo, que sea atractivo para el microempresario? Porque los microempresarios son el 95% de las empresas en el país y generan el 80% de trabajo en el Perú. ¿Qué hay para ellos? Que están quebrando todos los días sus negocios. Este ruido político, esta confrontación que genera titulares, y claro, que les permite a los actores políticos ganar cámaras y salir en las portadas. Muy bien para ellos. ¿Pero a quiénes afecta? Afecta a los que están rompiéndose el lomo todos los días por sacar adelante un pequeño negocio, una pequeña bodega, una pequeña cafetería, y que están dejando de vender, que cada vez tienen menos clientes, y que están siendo obligados a cerrar estos negocios. ¿Usted cree que la gente, cuando almuerza, cuando toma desayuno en familia, está hablando de la reforma política? ¿Está hablando de si le quitan inmunidad o no a los congresistas? ¿Está hablando? No, señor, de lo que están hablando es de la preocupación que tienen porque el esposo ya perdió el trabajo, o porque el hijo ya se graduó y no encuentra chamba. Esas son las cosas que le preocupan al ciudadano. De acuerdo. Hay otra cosa que preocupa mucho, que es la corrupción. Tanto la pequeña que le afecta al ciudadano concreto, como la grande que uno ve reflejada en las grandes inversiones del Estado. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Y cuándo descubre usted la magnitud del caso Lava Jato y la corrupción que sabemos existe en el Estado, particularmente en el Poder Judicial? Nos lo van a contestar, por favor, después de una breve pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 5 de septiembre, en 1946, nace en Tanzania el legendario músico, compositor y líder de la banda Queen, Freddie Mercury. Su atracción por la música surge desde la escuela, donde comienza a tocar piano y a cantar. En los años 60, emigra con su familia al Reino Unido, probando suerte con varias bandas, hasta formar Queen en 1971, con la que obtiene el éxito con temas como Bohemian Rhapsody y We Are The Champions. Se hace famoso por su afición a las fiestas, y a finales de los 70, surgen rumores sobre su orientación sexual. Su vida termina trágicamente en 1991, luego de un largo y visible deterioro de su salud, que él aclara solo un día antes de su muerte, al anunciar públicamente que padece de SIDA. 26 años después, un día como hoy, en 1972, el grupo terrorista palestino, Septiembre Negro, toma como rehenes a un grupo de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Esa madrugada, ocho extremistas árabes, armados con fusiles y granadas, ingresan en los dormitorios de los integrantes del equipo olímpico de Israel, tras lo cual, dos atletas acaban muertos. Y otros nueve son secuestrados. El grupo terrorista exige la liberación de 234 palestinos encarcelados en Israel y dos en Alemania, así como su traslado a Egipto. Ante la negativa su petición, se produce una masacre que acaba trágicamente con la vida de 11 atletas, cinco terroristas y un policía alemán. Esto sucedió un 5 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista en la Embajada de España, accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú. CEO Impact Summit. Este 9 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana en el Suiz Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan el Dorado Promarkets y RPP. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo. En el Seed. En el Seed. RPP. Confianza por todos los medios. Son las 8 y 50, estamos entrevistando al congresista Daniel Salaverri que nos ha hablado de una visión del país que le permite coaligar fuerzas y nos ha dicho que durante los cuatro meses que tiene por delante se va a dedicar a tratar de consolidar una línea política programática en base a esa visión. ¿En qué consiste esa visión del país? ¿Qué es lo que tiene usted que proponer a los electores con frecuencia desorientados? Bueno, primero que aquí no vamos a fijar una línea ideológica, sino que vamos a convocar a personas que compartan nuestra misma posición que es un pragmatismo democrático, popular. Tenemos que empezar a solucionar los problemas del país. Yo cuando propongo una idea, por ejemplo, como la que hemos comentado de la reforma de propiedad para el suelo y subsuelo, muchos me dicen oye, pero es una propuesta izquierda. Mira, no importa de dónde venga la propuesta, lo importante es si va a solucionar un problema. Igual cuando digo que creo en el libre mercado, que hay que regular, por supuesto sí, pero que este sistema ha funcionado y que nos ha reducido significativamente la pobreza, que nos ha insertado en la economía, en fin. Ah, eres de derecha. Esas etiquetas de izquierda y derecha en estos momentos... No importa de qué color sea el gato, lo importante es que cazes ratones. Ah, sí, es una frase muy conocida del vídeo de Chino. ¿Cómo está el comunista? ¿Me quedo? ¿Cómo está el comunista chino? No, dénse opinión. La gente ahora lo que quiere son gobernantes, autoridades que resuelvan los problemas. Y creo que eso es lo que está haciendo falta en el país. Hay mucha discusión, mucha confrontación, mucho análisis, pero nadie se pone al frente a resolver los problemas. Y ahí están. Y seguimos en la confrontación. Ayer, congresista Daniel Salaberry, el Congreso de la República que controla, Fuerza Popular por el número de parlamentarios que tiene, y dentro de sus atribuciones planteó fiscalizar, investigar todo lo que hace prácticamente el gobierno, todo lo que hacen las encuestadoras también. Y el gobierno y el presidente de la República, Martín Miscara, ha respondido también duro. Ya estaba en las plazas públicas llamando a respaldar su propuesta de un adelanto de elecciones. Pero ayer ha ido un poco más allá y ha llamado a movilizarse a la ciudadanía hoy en una marcha convocada por una serie de colectivos que buscan el cierre del Congreso. ¿En qué lugar está usted? Yo estoy en el lugar donde están la gran mayoría de peruanos, que queremos un clima de estabilidad y de gobernabilidad para que nos vaya mejor a todos. Esos niveles de confrontación ya irreconciliables que hay por parte del Congreso, un gran sector del Congreso y del gobierno, lo único que está haciendo es afectando a nuestro país. Es lamentable ver que hace tan solo un par de días ha habido una reunión con bombos y platillos. Yo diría, ahora que es día de fútbol, mucha previa para un partido sin goles. Tanta antesala para que al final no haya ningún resultado concreto de esa reunión y más bien vemos una actitud ahora radicalizada por parte de la bancada de fuerza popular que sí bien es cierto está ejecutando sus facultades de fiscalización, pero lo hace un momento absolutamente inoportuno e inclusive involucrando a empresas privadas como las encuestadoras simplemente porque no les gustan los resultados de la encuesta. Por favor, ¿en qué país estamos? Entonces se le cuestiona por un lado al presidente Vizcarra que es autoritario, totalitario, pero por otro lado ellos quieren pasar por el callejón oscuro a todos los que puedan, al hermano del presidente, a las encuestadoras y si pudieran pasar a los periodistas estoy seguro que lo van a hacer pasar. Estos niveles de confrontación, de río político, de debate estéril es de los que ya está cansado la población y es por eso que van a marchar hoy día. Yo he sido presidente del Congreso. A mí no me alegra ver que la población marche para cerrar la institución que yo he presidido hace unos meses, pero entiendo su frustración y su indignación y respeto la manera que tienen de expresarse mientras que lo hagan de manera pacífica, pero también invoco a los congresistas y a los políticos en general que no están en el Congreso a que escuchen al pueblo, que escuchen a la población, no pueden seguir a espaldas de los que quieren. Y una vez que hayamos escuchado o que los decididores hayan escuchado a todos, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que hubiera propuesto usted al presidente si hubiera estado en la situación de Pedro Olachea el martes pasado? No, yo lo que le he propuesto al presidente ya se lo he dicho en persona y en privado. Ya dependerá de él si es que escucha o no escucha. Yo sí creo en general que tenemos, no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo los capitales que hoy en día se están yendo a otros países como Colombia, por ejemplo, en el sistema agroindustrial. ¿Cómo solucionamos esta crisis política? ¿Qué propondría usted? Por eso le digo. ¿Adelanto o no de las elecciones? Desde mi punto de vista no se trata de adelantar o no para resolver la crisis política, sino para resolver el grave problema que estamos teniendo con nuestra economía, que es la madre del cordero. Si no tenemos recursos no vamos a poder resolver ningún otro problema. Entonces, para resolver el problema económico tenemos que bajar el ruido político, generar un clima de estabilidad, generar predictibilidad, seguridad jurídica, seguridad política. Si para generar eso necesitamos renovar el Congreso y renovar el Ejecutivo a través de nuevas elecciones, pues que así sea. Pero no para contentar a un grupo político ni para contentar al presidente, sino para darle confianza a aquellos inversionistas que ahora están retrayendo sus inversiones y que por ese motivo se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo en el Perú. También en aras de la transparencia congresista y el país, la opinión pública, nosotros requerimos de los actores políticos también firmeza en los momentos más críticos y este parece ser uno de ellos. El presidente de la República no tiene los votos en el Parlamento, usted lo sabe, para su proyecto de adelanto de elecciones. En esa eventualidad el presidente está planteando, y quienes están alrededor de él, una cuestión de confianza para el cierre del Congreso. ¿Está de acuerdo usted? Sí o no. Hay posiciones para todos los gustos. Yo no soy constitucionalista, yo escucho a los especialistas. Hay especialistas que dicen que no es constitucional, hay otros que dicen que sí lo es porque las materias son muy amplias para cualquier tipo de política de Estado que quiera plantear a través de una cuestión de confianza el Ejecutivo. Pero volvemos al mismo tema. Yo no creo que el tema se centre en si es constitucional o no es constitucional. Pero vaya como, si no es así, tiene que ser constitucional. No, a lo que me refiero es, vamos a tener posición de ambos lados. Finalmente lo decidirá el Tribunal Constitucional si se da en su momento y si hay una demanda de constitucionalidad. Yo creo que acá el problema es político, y político amarrado al tema económico, como digo. Entonces ese es el tema que tenemos que resolver. ¿Qué salida le damos a este problema? No hay muñeca política ahí, ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento. Bueno, es que es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos. Y ya estos trenes están a punto de colisionar en cualquier momento. ¿Usted cree que después de esta marcha, usted cree que después que han aprobado fiscalizar todo lo que puedan fiscalizar en un momento absolutamente inoportuno y también las declaraciones del presidente, que ya son ahora abiertamente confrontacionales, ¿usted cree que eso nos va a llegar a una situación de consenso? Bueno, para irnos sin escamotear los temas, no quiero quedarle más enemigos, ni hacer más ruido político, pero nos interesa su primer balance de lo que sucesor en la presidencia del Congreso está realizando. Ya lleva casi cinco semanas, Pedro Nola Echea. ¿Cómo juzga usted su obra? En particular, esta consulta que él ha creído a bien hacer con la Comisión de Venecia. Mira, es poco tiempo para juzgar o evaluar una gestión. Creo que hasta ahora la única propuesta que ha tenido es una conversación en la Iglesia de San Francisco. Más que eso, no lo he escuchado al presidente de Ola Echea. Uy, ya, duro, durísimo. No, pero es la verdad. Y luego de la reunión tampoco vemos que haya algo en concreto que se haya acordado, y no solamente acordado, sino que se esté plasmando y ejecutando. De acuerdo, respecto de la consulta a la llamada Comisión de Venecia, ¿usted hubiera consultado algo así? Yo respeto las decisiones que toma la nueva mesa directiva. Yo no lo hubiera hecho, pero yo respeto las decisiones y yo necesito... ¿Por qué no lo hubiera hecho? Si dice usted que no hay consenso entre los constitucionalistas. Quizás algún europeo... Porque si se tiene alguna duda respecto a la inconstitucionalidad o no de la propuesta del presidente, para eso tenemos al Tribunal Constitucional aquí en el Perú. Me parece que obviar o saltarse al Tribunal Constitucional es una falta de respeto a los magistrados. Daniel Salaberry, congresista de la República, muchas gracias por su presencia y lo estaremos escuchando a lo largo de los próximos cuatro meses. Que ha anunciado además también ya la formación de un frente congresista para redondear la idea para el titular. Estamos construyendo una propuesta política en torno a un partido político que esperemos que albergue y que sea una coalición de fuerzas a nivel de organizaciones sociales, políticas, gremiales y también movimientos regionales en todo el país, los cuales ya hemos asumido algunos compromisos. Muy bien. Muy bien. Hacemos una pausa de titulares de la hora y recibimos después al constitucionalista doctor Alberto Borea que reaparece. Sí, estoy ahí, no.